Umbilicus pendulinus El ombligo de Venus crece en los muros viejos desde muy temprano en la primavera. Es analgésico, cicatrizante y diurético. Se usa su jugo en cataplasmas para tratar quemaduras y hemorroides. Se pueden aplicar sus hojas directamente, quitándoles la piel del embés que sale fácilmente. Su jugo tiene reputación de ser eficaz en la epilepsia. A su vez, este jugo es buen remedio para tratar las inflamaciones de hígado y baza.